Y de nuevo, los consentidos del furente, el grupo Amigo. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no te dé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, Aunque nunca te has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, Que después iré a acogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que se temía y se fue, Y ahora ya te olvidé. ¡Gózala con mi sabrosura! Ya te olvidé, Vuelvo a ser libre otra vez, Vuelvo a volar hacia mi vida, que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, Ya estás muy lejos de mí, Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no te dé. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, Aunque nunca te has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, Que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que se temía y se fue, Y ahora ya te olvidé. Con caliente. Grupo, grupo, grupo amigo. ¡Ui, ui, ui! ¡E, ui, ui! Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, Aunque nunca te has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, Que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que se temía y se fue, Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Grupo, amigo.